Amigo Miguel Ángel, vamos a cantar una canción aquí, algo del señor Remy Valenzuela Se titula Nadie, espero y sea de su agrado Aquí algo de karaoke Apuesto que mañana buscas la manera De decirte que no es cierto que me odias De decirte que no es cierto, mi amor, esto no verás Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es cierto que me amo tarde como andas Mírate, que no es que eres más linda que una estrella Mírate, que no es que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Mírate, que no es que eres más linda que la luna Mírate, que no es que eres más linda que la luna Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Y nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú No es que eres más linda que la luna Próximo día El proyecto de beso ¿Tenés no me duele que la luna Permanea? Estaban abiertamente Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas En este yo te amo tanto como amarte Mírate, que no es que eres más linda que una estrella Que no es que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Óyeme, dale un poquito te voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos ni tu boca de esa forma de creer Y nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Más en la piel, salvos